Más textos disponibles en Simba. Ben, Tobit. El día terrible en que se realizó la mayor injusticia del mundo, en que se crucificó en el Gólgota, entre dos bandidos, a Cristo, ese mismo día, el comerciante de Jerusalén Ben, Tobit tenía, desde por la mañana, un dolor horrible de muelas. Le había comenzado la vispera, al anochecer. Ben, Tobit experimentó en el lado derecho de la mandibula, en la muela contigua la del juicio, una sensación singular, como si se le hubiera elevado un poco sobre las otras. Cuando la rozaba con la lengua, sentía un ligero dolor. Pero después de comer, la molestia pasó. Ben, Tobit la olvidó y acabó de tranquilizarse con el cambio de su viejo asno por otro joven y vigoroso, negocio que le puso de buen humor. Durmió con un sueño profundo. Pero, al amanecer, algo vino a turbar su sueño. Se diría que alguien llamaba a Ben, Tobit para algún grave asunto. No pudiendo ya resistir aquella inquietud, se despertó y se dio cuenta al punto de que tenía dolor de muelas. Entonces era un dolor franco y claro, muy violento, un dolor agudo e insoportable. Y no se podía ya comprender si lo que le dolia era la muela de la tarde anterior o las demás contiguas a ella. Toda la boca y toda la cabeza le dolían, como si estuviese mascando millares de clavos ardiendo. Se enjuagó la boca con un poco de agua del cantaro. Durante unos momentos el dolor se aplacó, y Ben, Tobit experimentó una ligera tirantes en las muelas. Dicha sensación, comparada con el dolor de Asia un instante, era incluso agradable. Ben, Tobit se acostó otra vez, se acordó de su nuevo asno y pensó que sería del todo feliz a no ser por el dolor de muelas. Trató de volver a dormirse. Pero cinco minutos después el dolor comenzó de nuevo, más cruel que antes. Ben, Tobit se sentó en la cama y empezó a balancear el cuerpo acompasadamente. Su rostro adquirió una expresión de sufrimiento, y en su gran nariz, que había palidecido, apareció una gota de sudor frío. Así, balanceándose y gimiendo lastimeramente, permaneció hasta la salida del sol, de aquel sol que estaba predestinado a ver el Gólgota con sus tres cruces y a eclipsarse de horror y de tristeza. Ben, Tobit era un buen hombre, a quien repugnaba la injusticia. Pero cuando su mujer se levantó, le dijo mil cosas desatentas, lamentándose de que le hubiera dejado solo y no hubiera hecho ningún caso de sus terribles sufrimientos. La mujer no se incomodó por estos reproches injustos. No ignoraba que era el dolor, y en modo alguno la maldad, lo que hace hablar hacia su marido. Le auxilio, solicita, con no pocos remedios. Una cataplasma, en la mejilla, de estiércol seco y pulverizado. Una infusion muy fuerte de aguardiente y huesos de escorpión. Un pedazo de la piedra en que estaban escritos los diez mandamientos, y que Moisés rompió en su colera. El estiércol aplaco un poco el dolor de Ben, Tobit, pero por breve tiempo. Los otros remedios produjeron el mismo efecto y, siempre tras un corto alivio, el dolor volvía a empezar con redoblada fuerza. Durante los escasos momentos de tregua, Ben, Tobit procuraba olvidarlo completamente, poniendo el pensamiento en su nuevo asno. Pero cuando se hacía sentir otra vez, empezaba a gemir, a insultar a su mujer y a decir que se iba a romper la cabeza contra la pared. Sin cesar iba y venía por el terrado de su casa, sin acercarse demasiado a la barandilla, para que los transeúntes no le vieran con la cabeza envuelta en un pañuelo, como una mujer. Con frecuencia, sus hijos acudían junto a él y referían, interrumpiéndose, algo relativo a Jesús Nazareno. Ben, Tobit se detenía entonces un instante para escucharlos, pero ponía luego cara de pocos amigos, ería iracundo el suelo con el pie y echaba a los niños. Aunque era un hombre de buen corazón y aunque amaba a sus hijos, se enojaba con ellos, lleno de fastidio, al oír a aquellas naderias. Le enfadaba también que la calle y los terrados de las casas vecinas estuvieran llenos de gente que no hacía nada y le miraba con curiosidad pasearse con la cabeza envuelta en un pañuelo, como una mujer. Quería ya bajar, cuando su mujer le dijo. Mira, conducen a los bandidos, quizá eso te distraiga. Déjame en paz, respondió colérico Ben, Tobit. No ves lo que sufro. Pero había en la proposición de su mujer algo como una promesa vaga de que el dolor de muelas se le aplacaría si miraba a los bandidos, y se acercó a la barandilla. La cabeza inclinada a un lado, un ojo cerrado, la mano en la mejilla, miro hacia abajo. A lo largo de la estrecha calle empinada marchaba, en completo desorden, una multitud enorme, levantando gran polvareda. Se oyen gritos, centenares de voces mezcladas. En medio de la multitud, encorvados bajo el peso de las cruces, avanzaban los condenados. Por encima de sus cabezas, semejantes a serpientes negras, chasqueaban los latigos de los soldados romanos. Uno de los condenados, el que tenía largos cabellos rubios y llevaba las vestiduras rotas y ensangrentadas, tropezó en una piedra que le habían tirado y cayó. Redoblo sus gritos la multitud, que parece un mar agitado cubriendo con sus olas la superficie de un islote. Ben, Tobit, de repente, sintió tal dolor, que se estremeció, como si alguien le hubiera horadado la muela con una aguja. Lanzó un gemido lastimero y se apartó de la barandilla, encolerizadísimo, importándole un bledo cuanto sucedía en la calle. Dios mío, como gritan, gruño, imaginándose las bocas muy abiertas, con las muelas no atormentadas por el dolor. A no ser por el que le hace haber las estrellas, hubiera podido gritar como los demás, quizá más fuerte aún. Al pensar en esto, se hizo más cruel su sufrimiento, y Ben, Tobit empezó a balancear furiosamente la cabeza y a lanzar gritos. Cuentan que curaba a los ciegos, dijo su mujer, que no se apartaba de la barandilla ni dejaba de mirar abajo. Y tiró una piedrecita al sitio por donde pasaba Jesús, que avanzaba lentamente, medio muerto ya a latigazos. —Tonterias, respondió Ben, Tobit con acento burlón. Si posee, en efecto, el don de curar, que me cure a mí el dolor de muelas. Y tras un corto silencio añadió. —Dios mío, qué polvareda han levantado. Ni que fueran un rebaño. Debían de echarlos a palos. —Llévame abajo, Sara. Su mujer tenía razón. El espectáculo le había distraído un poco, o quizá el estiércol pulverizado le había aliviado. El caso es que no tardó en dormirse. Cuando se despertó, el dolor había desaparecido casi por completo. Solo el lado derecho de la mandíbula parecía ligeramente hinchado, tan ligeramente, que apenas se notaba. Al menos, así lo aseguraba su mujer. —Ben, Tobit, escuchándola, sonrella maliciosamente. Bien sabía que a su mujer, por su bondad de corazón, le gustaba decir cosas agradables. Un rato después llegó su vecino, el peletero Samuel. Ben, Tobit le enseñó su nuevo asno, y, lleno de orgullo, escuchó los placemes de Samuel a propósito del cuadrupedo. Después, a ruegos de Sara, que era muy curiosa, se dirigieron los tres al Golgota, a ver a los crucificados. Por el camino, Ben, Tobit refirió a Samuel, sin omitir detalles, como había tenido dolor de muelas, como sintió al principio la molestia en el lado derecho de la mandíbula, como se había despertado al amanecer, atacado, súbitamente, de un dolor insoportable. Para dar una idea más exacta de sus sufrimientos, hacia muecas, cerraba los ojos, balanceaba la cabeza y gemia. Su vecino asentía compasivamente, acariciando su larga barba blanca, y decía, —¡Dios mío! Es terrible! —Ben, Tobit le complace a observar que Samuel apreciaba toda la intensidad de sus sufrimientos recientes. Refirió por segunda vez cuanto le había sucedido. Después recordó que hacia ya mucho tiempo había tenido un dolor de muelas, pero en el lado izquierdo de la mandíbula inferior. Así, en conversación animada, subieron al Golgota. El sol, condenado a alumbrar el mundo durante aquel día terrible, se había ya ocultado tras las colinas lejanas. En el firmamento, hacia el oeste, llameaba, semejante a un rastro de sangre, una ancha banda roja. Sobre el fondo del cielo se destacaban vagamente las cruces. Al pie de la de en medio podían distinguirse siluetas humanas prosternadas. La multitud se había ido hacia tiempo. Comenzaba a sentirse frío. Después de dirigir una mirada distraída a los crucificados, Ben, Tobit cogió a Samuel del brazo, y los tres se encaminaron a la casa. Ben, Tobit experimentaba un deseo violento de seguir hablando, y comenzó de nuevo a hablar del dolor que había tenido. Así, charlando, caminaban Golgota abajo. Ben, Tobit, animado por las exclamaciones de compasión que profería de vez en cuando su vecino, daba a su rostro una expresión de sufrimiento, cerraba los ojos, balanceaba la cabeza, gemia, mientras de las profundas cimas de la montaña y de las llanuras lejanas ascendía la oscura noche, que parecía deseosa de ocultar al cielo el gran crimen que se acababa de cometer sobre la tierra. Leonidas Andreev. Leonid Nikolayevich Andreev, ruso. Oriol, 9 de agosto de 1871 Mustamaki, Finlandia, hoy en la Oblast de Leningrado, 12 de septiembre de 1919, fue un escritor y dramaturgo ruso que lideró el movimiento del expresionismo en la literatura de su país. Estuvo activo en la época entre la Revolución de 1905 y la Revolución de octubre de 1917 que finalmente destronó al gobierno zarista. Nacido en Oriol, Rusia, Andreev originalmente estudio derecho en Moscú y San Petersburgo, pero abandonó su poco remuneradora práctica para seguir la carrera literaria. Fue reportero para un periódico moscovita, cubriendo la actividad judicial, función que cumplió rutinariamente sin llamar la atención desde el punto de vista literario. Su primer relato publicado fue sobre un estudiante pobre, una narración basada en sus propias experiencias. Sin embargo, hasta que Máximo Gorky lo descubrió por unos relatos aparecidos en El mensajero de Moscú, Moskovsky Vestnik, y en otras publicaciones, empezó realmente la carrera de Andreev. Desde entonces hasta su muerte, fue uno de los más prolíficos escritores rusos, produciendo cuentos, bosquejos, dramas, etc. de forma constante. Su primera colección de relatos apareció en 1901 y vendió un cuarto de millón de ejemplares en poco tiempo. Fue aclamado como una nueva estrella en Rusia, donde su nombre pronto se hizo famoso. Publicó su narración corta, En la niebla, en 1902. Aunque empezó dentro de la tradición rusa, pronto sorprendió a sus lectores por sus excentricidades, las cuales crecieron aún más que su fama. Sus dos historias más conocidas son probablemente, Risa Roja, 1904, y, Los siete ahorcados, 1908. Entre sus obras más conocidas de temática religiosa figuran los dramas simbolistas, El que recibe las bofetadas, y, Anatema. Idealista y rebelde, Andreev pasó sus últimos años en la pobreza, y su muerte prematura por una enfermedad cardíaca pudo haber sido favorecida por su angustia a causa de los resultados de la revolución bolchevique. A diferencia de su amigo Máximo Gorky, Andreev no consiguió adaptarse al nuevo orden político. Desde su casa en Finlandia, donde se exilio, dirigió al mundo manifiestos contrarios a los excesos bolcheviques. Aparte de sus escritos de carácter político, Andreev publicó poco a partir de 1914. Un drama, Las tristezas de Bélgica, fue escrito al inicio de la guerra para celebrar el heroísmo de los belgas contra el ejército invasor alemán. Se estrenó en los Estados Unidos, al igual que, La vida del hombre, 1917, El rapto de las sabinas, 1922, El que recibe las bofetadas, 1922, y, Anatema, 1923. Pobre asesino. Una adaptación de su relato, El pensamiento, escrita por Pavel Kohout, se estrenó en Broadway en 1976. En cine, el argentino Boris H. Hardy dirige una cuidada versión cinematográfica de, El que recibe las bofetadas, con Narciso Ibáñez Menta en el papel protagónico, estrenada en 1947. Estuvo casado con la condesa Wilhorska, sobrina nieta de Taras Shevchenko. Su hijo fue Daniel Andreev, poeta y místico, autor de Rosa Mira. La nieta de Leonid Andreev, la escritora estadounidense Olga Andreev Carlyle, publicó una colección de sus cuentos, Visiones, en 1987.